Nicocó Valet Te enseñaré, por la que si tú no sabes, yo te lo diré, ya mi vida le clave, yo no le toco a ver, solo a la bichiva, solo yo toco a ver, palo que palo, palo que palo con palo, mi coco valé, te enseñaré, mi coco valé, atrevido, palo que palo con palo, palo que palo, mi coco valé, mi coco valé, mi coco valé, mi coco valé.